España vencerá a Suiza y conseguirá así un puesto en las semifinales de la Eurocopa. Así lo pronosticó Aquiles, el oráculo futbolístico del Museo del Hermitage en San Petersburgo. En la sala bósforo de la famosa Pinacoteca y ante dos cuencos de comida y una bandera de cada uno de los dos países, Aquiles se abalanzó sin dudar sobre el recipiente que estaba acompañado por la de España. Ante la falta de interés de esta particular pitia felina por el cuenco suizo, las cuidadoras anunciaron que la selección española será la ganadora del partido y se clasificará para las semifinales del torneo. Aquiles, una de las joyas del Museo del Hermitage, es sordo pero casi infalible cuando se trata de elegir al ganador en el campo de fútbol. Hasta ahora en esta Eurocopa el felino ha hecho seis predicciones, acertó cinco y se equivocó solo en una. Hace tres años en el Mundial de Rusia vaticinó la victoria de la selección rusa sobre la de España en los octavos de final.